Bueno, ¿tomamos al viral? Es una maravilla este muñeco. La verdad que sí, vamos a verlo a él, cómo toca la batería. Nos vamos a ir a verlo, los ponemos en contexto, divididos, pero para lo más chicos, divididos. Y en este caso, sube este niño de 11 años a tocar la bata y la rompe toda. Mirá. Mirá, un timón encima, un timón. Mirá, un timón encima. Tremendo. ¿Qué va a ser este chico de la noche? ¿Qué va a ser? Tremendo. Lautaro se llama 11 años, mirá. ¿Quieres ver la cara de los chicos de divididos mientras él tocaba así la bata? Por favor. Porque lo tenemos también. Mirá, presta atención a las caras, por favor. ¡Mierda! 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 Mirá, cómo nos tocan. Antónico. El alma, ¿eh? ¡Qué lindo! Me encanta. No, la rompió toda, Lautaro. Y vamos a saludarlo. Lauti, ¿cómo estás? Bienvenido. La rompiste toda. ¡Mierda! ¡Qué hermoso! Mirá. Hola, mi amor. Sonrisa. Qué lindo, qué lindo. ¡Felicitaciones! ¿Qué? No lo podés creer, ¿eh? Que estás en la tele. ¡Qué bárbaro! No tiene palabras, Vanessa. No, está... Hace 72 horas que no paran de llamarlo, de felicitarlo. Así que todavía no entienden en su corta edad lo que le está pasando, ¿no? Lauti, ¿qué pasó en el cole? Contame eso. ¿Tus amigos explotó el WhatsApp? No, este, no me salvaron, pero me dijeron, no, sos un capo, este... ¡Ay, qué genial! También viene a ver los famosos, la tele, todo eso. Obvio, porque además ya saben que vos la rompés con la batería, tus amigos. Te conocen de chiquito y saben que la rompés. Sí, sí, yo toqué en primer grado, en un recreo, y toqué mi acto de fin de año, el quinto grado. ¡Ah, qué lindo! Y aparte, todo un rockero con la remera de Red Hot Chili Peppers. Escuchame, Lauti, ¿cómo llegaste a tocar con Divididos? ¿Cómo hiciste? Había un chico en el recital que ya iban por la última canción y ya como el último, aprovechó para que el último tema era Delta, le dije al chico, ¿me das el papelito y el febrón? Bueno, escribí si podía tocar en el papelito. En el momento de la firma, se lo di a Diego, el bajista, que se lo pasó a Moyo, el cantante, el diar de la banda, y se lo pasaron a Candiel, el baterista. ¿Y ahí qué sentías vos? A partir de ahí, ¿qué pasó? No, me sentí como reemocionado, un montón de gente, todos lados. Pero, Lautaro, ¿alguna vez habías tocado una batería tan profesional como esa? Porque, digo, yo me imagino una situación como esa, digo, semejante instrumento con esa calidad. Profesor de batería, Paulo, que es el ex baterista de los Gardelitos, el tocada con los Gardelitos, tiene una batería muy profesional como la de Catriel. Ah, entonces, ya habías tocado. Vale, o Lauti, el que me quiera contar, ¿cómo nace esto de la pasión? Me parece que Lauti tiene más ganas. De la pasión por la batería, si papá o si alguien en la familia. ¿Por qué la batería, Lauti? A mí, cuando yo tenía un año, empecé a recolectar varias cosas de la cocina y formaba para hacer una batería. Es así. Ah, sí. Cuando tenía un año, una batería casera. Y sonaba espectacular. Qué lindo. Y del rock, ¿cómo te gusta tanto el rock? ¿Por qué? O van, son muy rockeros en la casa, ¿qué onda la música? Sí, me gusta demasiado el rock estos últimos años, me está gustando demasiado el rock. Y por lo que ven acá tengo pósters de bandas, tengo CDs, tengo mucha colección de lo que es rock. Claro. Che, le voy a preguntar a tu mamá, Lautaro. Sí, esta va para mami. Porque parece que no todas son felicitaciones en el colegio, ¿no? Porque le palmean la espalda a los compañeros, pero te deben haber llamado alguna vez, porque creo que Lautaro se entusiasma mucho con esto de la batería. Bueno, a ver, desde Jardín, sala de cuatro, me acuerdo de la maestra, nos decía, sí, Lautito, perfecto, pero se la pasa todo el día en su mundo, tocando la batería. Bueno, eso se fue repitiendo todos los años. Cuando la maestra me llamó y me dijo, sí, lo que pasa es que está todo el día con los lápices tocando la batería. Es constante, las maestras se rían porque es una constante de él en la escuela. Por eso es que también lo han invitado a tocar para el día de la primavera, para el día de los años, porque ya saben que los chicos de secundario lo cruzan y ya para que sea el baterista de su colegio. Obvio, ¿ustedes de qué zona son? ¿Son de Ciudad de Buenos Aires? ¿De dónde? Zona Oeste. ¡Vamos, la Oeste está en la JIT, amor! ¿En la JIT? ¿De qué parte de Zona Oeste son? Se nos cayó la VIP. ¿De qué parte son de Zona Oeste? De Ituzengo. ¡Va! Y encima de Ituzengo. ¡Alma la caricia! Quiero preguntarle algo. ¿Vos vivís en casa, Lauti? ¿O vivís en él? Ah, es un tema. No, en casa. No, en departamento. ¡Hola, qué tal a los vecinos! ¡Un besito para todos los vecinos de la Oeste! Y no nos ponemos de convivencia en el complejo, porque si no, la batería realmente hace mucho ruido, entonces tuvimos que plantear un horario en práctica. Sepan los vecinos que tienen a un gran baterista, una estrella de los bateros mundiales, que lo vamos a escuchar ahora. Le van a ir a pedir entrada a los vecinos cuando están muy famosos. Así que hay que se la banquen ahora. Se la banquen. Nos vamos tocando un poquito a la delta. ¿Te animás a hacerlo para todos los que están mirando en Mediodía Noticias? Sí, mirá. Ya se está, está, está. Enseguida. Nos despedimos igual. Gracias, Vane, por la nota. Gracias, Lau. Bueno, un gusto, Lau. Vamos tocando con toda la delta. Todo tuyo, Lau. Te hacé lo que quieras. Y mucha merde. Rompila toda. Rompila toda. Antes ya se va a seguircomediendo en Mediodía Noticias. Gracias Lautaro Hermosa, hermosa historia, gracias Nasa No, por favor, y si me di tus engo del oeste Besos